Urgente, Nicolás Petro sería acusado por fiscalía y llamado a juicio. No ha cumplido su colaboración con la justicia, aunque lo prometió ante un juez. El hijo del presidente aceptó públicamente que recibió dinero del escapo conocido como el hombre malboro y el hijo del turco y saca para la campaña en su papá, Gustavo Petro. También reconoció que una parte de la plata se la apropió y la otra invirtió en dicha campaña. Fuente, Revista Semano. La fiscalía podría acusar a Nicolás Petro de llamarlo a juicio en los próximos días. El hijo del presidente, Gustavo Petro, no ha cumplido con el proceso de colaboración con el que se comprometió frente a los fiscales y un juez tras ser imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nicolás Petro aceptó públicamente que recibió dinero del escapo conocido como el hombre malboro y del hijo del turco y saca, tal como lo denunció su exesposa, Day Vásquez, quien habló de unos mil millones de pesos. El exdiputado confesó que se apropió de una parte de ese dinero y la otra lo invirtió en la campaña. Tras su captura el pasado 29 de julio, Nicolás Petro obtuvo la libertad con la única restricción de no salir de Barranquilla, a cambio de destapar toda la verdad sobre la financiación de la campaña del hoy presidente. Incluso dejó la puerta abierta a que su padre estuvo al tanto del ingreso irregular de algunos dineros. Todo iba bien hasta que el presidente Gustavo Petro visitó a Nicolás en su casa en Barranquilla. Desde entonces empezó a fallarles a los fiscales, cambió su abogado y en últimas al día de hoy no ha cumplido con su proceso de colaboración. Mientras tanto, su expareja Day Vásquez sí lo ha hecho y está próxima a obtener un principio de oportunidad. Los traños que en entrevista con Semana dijo el presidente había dicho, no me voy a inmolar por mi papá. Sin embargo, Nicolás Petro parece estar simbolando. Al no colaborar e ir a juicio se expone una pena aproximadamente de 15 años. Nicolás Petro se habría comprometido a contar ante la justicia todo lo que sabe sobre unas 27 personas, entre ellas la primera dama Verónica Alcocer. Esta información no se ha ampliado, aunque el exdiputado alcanzó a revelar algunos datos clave. Todo está relacionado con la millonaria financiación de la campaña de Petro. Day Vásquez y su tercera declaración. El 15 de septiembre, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, amplió su declaración ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades. La diligencia judicial se adelantó en Barranquilla. Esa fue la tercera declaración que entregó Day Vásquez ante el fiscal delegado en el Tribunal Superior Mario Andrés Burgos. Durante todo el proceso, ha revelado información y nueva evidencia sobre el dinero que enviaron Samuel Santander López Sierra, más conocido como el Hombre Malboro, quien cumplió una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Otro de los que ha parecido mencionado es Gabriel Ilchaca, hijo del empresario Alfonso Turco Ilchaca, quien ha manifestado que hará las explicaciones a la justicia del dinero que Nicolás Burgos había usado para beneficio propio. Cuatro días después de ampliar su declaración, Vásquez lanzó una nueva apoya sin dar nombres sobre lo que para ella algunos de los involucrados quieren hacerle a la justicia, engañarla. Creen poder engañar a la justicia, escribió Day por medio de X. Lo cierto es que la fiscalía continúa con las investigaciones y avanza en las diferentes líneas, como lo ha señalado durante las audiencias del caso. Por eso mismo, el ente de control ha estado en varias ocasiones en Barranquilla buscando información y recogiendo diferentes testimonios de los implicados. Cabe recordar que Vásquez, quien fue capturada el pasado 29 de julio en Barranquilla, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General en el que se compromete a entregar información novedosa y presentar pruebas para soportar su versión. Todo esto a cambio de que cese la persecución penal en su contra por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. En medio de todo este escándalo, Day no ha dejado de enviar indirectas por medio de sus redes sociales.